Desde la Fundación Ortiz Gurdian se contribuye a la lucha contra el cáncer de mama en las mujeres. Es un arduo trabajo que, en el mejor de los casos, salva vidas. El cáncer de mama hoy por hoy es la principal causa de muerte de las mujeres en el mundo por cáncer. Entonces, es una preocupación y es un problema de salud pública donde todos tenemos responsabilidad y podemos hacer algo para tomar el control de la salud también de las mujeres y poder hacer conciencia. Y todo tiene que ir dirigido hacia la detección temprana. La educación es sumamente importante que las mujeres reconozcamos algún cambio en nuestro cuerpo y que también conozcamos nuestro cuerpo. Solo así podemos identificar si hay algún cambio y buscar ayuda. La Fundación Ortiz Gurdian trabaja desde el año 2004 en el tema de cáncer de mama, desde la parte de prevención, detección temprana, tratamiento oportuno y también rehabilitación de la paciente durante cinco años en el programa. Los dos criterios básicos para poder ingresar al programa de la Fundación es que sea de escasos recursos y también que no cotice el seguro social. Esa mujer y ser nicaragüense. Son los criterios básicos para poder ingresar al programa. Estamos ubicados en Montoya, casi frente al parqueo del Hospital Salud Integral. Las mujeres que cumplan con estos criterios pueden acercarse a nuestras oficinas, pueden aplicar a un bono a través de la página web y a través de las redes sociales también de la Fundación. La coordinadora de la Fundación explica que la clave es la detección temprana del diagnóstico. Hay tres pasos básicos para la detección temprana y primero es el autoexamen de mama. Empieza con la mujer, con la paciente, ella detectando algún cambio de su cuerpo. Ya sabemos que el autoexamen tiene que ser mensual para poder reconocer si hay algún cambio, lograr identificar los síntomas de alerta del cáncer de mama. El segundo paso importante es la valoración clínica que se realiza en una consulta con un especialista y esto debe ser anual, que la mujer vaya a su consulta con el médico. Y la tercera y muy importante es a partir de los 40 años de edad, las mujeres deben hacerse su mamografía anual para poder ir viendo si hay algún cambio también en esas mamografías. Recordemos que no solo una vez, la mamografía debe ser anual y de forma periódica. A partir de los 40 años de edad, a lo largo de la vida de la mujer. Marcos Medina, Noticias 12.